Hoy el gremio estudiantil es convocado por diferentes organizaciones a debatir en base a lo que es la educación pública universitaria de lo que tiene que ver con el posicionamiento que hay que tener en torno a cómo está la universidad, el presupuesto universitario y demás los diferentes recortes que están habiendo en la educación, específicamente el gremio estudiantil hoy está siendo tocado o afectado por ejemplo por convocatorias a becas, por ejemplo el PNVU, lo que es progresar no se están haciendo las convocatorias como años anteriores, entonces eso nos toca y nos permite organizarlo creemos que la manera o por lo menos marcar un hecho político de posicionamiento en donde planteamos una clase pública entendemos que también hay que salir de las aulas, mostrar las problemáticas y así también enterarnos las problemáticas del resto de la sociedad es de esta manera, haciendo de esta forma, hay presupuesto que por ejemplo para el proyecto de investigación está siendo recortado para becas de investigación y creemos que eso también nos permite basar en una lógica de crecimiento y profesionalización de las carreras universitarias ¿Esto se va a mantener? Sí, esto vamos a seguir tomando diferentes medidas para ir debatiendo y discutiendo y tomando conciencia en torno a esto, seguramente hoy es una clase pública, después veremos cómo seguirá la instancia y demás Lo importante es que se sume la comunidad No, sí, lo importante es articular con los diferentes actores universitarios, creemos que esto no nos toca solamente al gremio estudiantil creemos que son diferentes claustros y como así también, la comunidad universitaria tiene que estar organizada antes de estas problemáticas, entonces entendemos que la mayoría de actores y heterogeneidad de voces tiene que estar siempre planteada Gracias por ver el video